De hecho tengo muchísimo miedo, miren todo está tan oscuro y... ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Roblox. Estamos en Poppy Playtime Roleplay para encontrar las 10 skins que hay en este juego. Si tú eres nuevo y nunca lo has jugado, aquí en la cajita de la info te voy a dejar el link para que vayas a jugarlo. Recuerda que soy Mailea y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas picándole en el botoncito rojo, activando la campanita de notificación y dejando un precioso me gusta. El primer Huggy es el Skeleton y se encuentra en este mapa, aquí donde se hacen los juguetes. Vean, se parece muchísimo al original y me han apagado las luces. ¡Oh, qué miedo! Voy a necesitar prender mi linterna y se van a venir para esta zona. Vean, justo aquí donde se encuentra este hueso, este enorme hueso, van a tocarlo y van a obtener su insignia de Huggy de Skeleton. Y así es como se ve. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Me hicieron pedacitos! ¡Me hicieron cachitos! ¿Qué pasó? Vamos a colocarnos de nuevo la skin, vean. Y así es como se ve esta skin de Huggy Sans. Para encontrar al green Huggy, al Huggy verde, se van a tener que venir aquí a la entrada de la fábrica, al lobby. Y aquí van a prender su linterna porque a mí me agarró en la noche. Vean, estoy justo enfrente de la fábrica y justo aquí enfrente están estos botis de basura, este terreno baldío. Y se encuentra una mano peluda y verde. Y forzosamente hay que tocarla para que nos den la insignia green Huggy. De hecho tengo muchísimo miedo. Miren, todo está tan oscuro y... Y así es como se ve el green Huggy. Vamos con el glam rock y para eso nos vamos a ir al primer mapa y vamos a tomar nuestra linterna. Nos vamos a ir en la parte de aquí atrás. Vean, vamos a entrar por la primer puerta y cuando lleguemos aquí donde está el Huggy Buggy, nos vamos a ir a la puerta de la izquierda. Vamos a irnos hasta el fondo y entraremos en la puerta también de la izquierda. Y caminaremos hasta llegar al cuarto de embalaje que es este de aquí, donde conseguimos la mano roja y brincaremos sobre las cajas para llegar al primer estante. Brincaremos al segundo y por último al tercero porque aquí se encuentra el micrófono con el cual nos darán la insignia de glam rock. Y les voy a mostrar cómo es que se ve esta skin. El siguiente es el rainbow Huggy y para eso nos tenemos que ir afuera de la fábrica. Vean, ya estamos aquí y vamos a tomar nuestra linterna porque nuevamente está muy oscuro. Y ahora nos vamos a poner de frente y caminaremos hacia la derecha. Luego en esta esquina doblaremos a la izquierda y llegando a la primera señal de stop, giraremos nuevamente a la derecha. Caminaremos y al llegar a esta segunda señal vamos a seguirnos derecho. Y entre estos dos edificios de aquí nos meteremos y después encontraremos al Huggy. Vean, al Huggy arcoiris que está demasiado, demasiado tétrico. Y nos va a transportar a un nobi donde tendremos que cruzar para llegar a aquella luz este. Al final del túnel y poder ganar nuestra insignia. Vean, aquí está el Huggy, el Huggy que hemos matado en el Poppy Playtime. Recuerdan que al final el Huggy cae, lo hacemos caer con la caja. Y vean, creo que quedó aquí en las tuberías de abajo. Tienen que cruzar saltando sin tocar, ya saben, la parte roja, si no van a morir. Y terminando el Obi, vean, solamente van a tocar la luz y les darán su insignia, Rainbow Huggy. Y así es como se ve. El siguiente es el Sonic Huggy y para eso vamos a ir a la entrada de la fábrica. Vamos a ir por la parte de afuera. Voy a tomar mi lámpara en caso de que esté oscuro. Vean, de hecho hoy me tocó un día. Así que vamos a apagarla y nos vamos a ir hacia la izquierda. Después doblaremos a la derecha. Y cuando lleguemos a estos conos, doblaremos nuevamente a la izquierda. Y entre estos dos edificios, vean, vamos a cruzar para llegar a esta calle. Y nos iremos al edificio azul que está aquí enfrente. Y que tiene esta estructura donde vamos a tener que subir. Está súper alto y de hecho si está oscuro prácticamente no se ve nada. Así que tengan mucho cuidado. Al llegar a la azotea nos vamos a transportar en esta puerta hacia un mapa tipo Mario Bros. Vean, está demasiado raro. Y van a ir pasándolo, saltando simplemente en estos botones rojos y corriendo. Cuando lleguen a esta puerta tienen que tocarla y van a tener que esperar un ratito. No se desesperen ni se bajen porque si no estarán fritos. Vean, una vez que pase esto se va a poner el mapa rojo. Y hay que volver a esperar otro ratito para que desaparezca la puerta y podamos cruzar por todo el lobby. Ya casi estamos llegando al final. De hecho viene detrás de nosotros una bala así que tienen que evitarla. Y así hemos ganado el Sonic Hoogie. Y viene uno de mis favoritos, Bunny Missy. Este se encuentra en el cuarto mapa aquí. Vean, está demasiado oscuro. Tengo miedo, tengo miedo. Voy a prender mi lámpara porque no veo absolutamente nada. Y tenemos que ir a, vean, a esta banda donde está esta luz roja. Hay que brincar sobre ella. Y como va en sentido contrario, cuesta un poquito. Pero tienen que adentrarse porque aquí se encuentra la cabeza de Bunny Missy. Y al tocarla nos harán la insignia. Esta es una de mis skins favoritas. La verdad, vean. Esta sí me produce bastante miedo porque es un conejito pero con cara de malvado. Siguiente Spider Hoogie. Pero antes voy a mandar un súper saludo a Rikipanda31. Nos encontramos en el juego. Y vean, tiene disfraz de Kissy Missy. ¿A poco no nos vemos súper bien? Y nos vamos a ir a este tercer mapa. Vean, justo allá en la esquina hay una gran telaraña. Y tenemos que tocarla para que nos dé la insignia. Así que nos vamos a tener que ir por la escalera que está en la parte de atrás. Y mientras voy a mandarle un súper saludo a todos nuestros suscriptores. Porque gracias a ustedes chicos, hemos llegado a los 13.000. Estoy muy emocionada y muy contenta. Y vamos por más. Y así es como se ve nuestro Spider Hoogie. El siguiente va a ser el Sushugi Among Us. Y nos vamos a ir al primer mapa, aquí donde está el lobby. Y vamos a atravesar esta primer puerta y la del código de colores. Porque aquí en la esquina, déjenme prender mi lamparita. Se encuentra el Among Us. El basurero de Among Us. El cual tenemos que tocar para que nos dé nuestra insignia. Y así es como se ve. El siguiente es la criatura negra o Kiliwili. Se encuentra en el segundo mapa. Y está bastante oscuro. Así que tomaré mi linterna. Y nos adentraremos por la puerta que está aquí atrás. Bajaremos las escaleras con mucho cuidado. Porque sí está realmente oscuro. Hasta llegar aquí a esta mesa. Donde se encuentra la cabeza de Kiliwili. Que están experimentando con ella. Y la cual nos hará nuestra insignia. Y listo. Así es como se ve Kiliwili. De hecho es también mi segunda favorita. De todas las que hemos conseguido hoy. La siguiente es esta de Squid Game. Pero vean, dice Game Pass. Pero al momento de acercarse se despliega este mensaje de error. Y yo no sé qué es lo que pasa. Si ustedes sí, déjenme en los comentarios. ¿Por qué no puedo conseguir esta skin? Igual está la del cumpleaños. Esa Bea me mató cuando intenté entrar a ella. Y después de investigar un rato. Esta la van a obtener jugando el juego. Se supone que el día en que cumple años el creador. Y eso es hasta enero. Así que no tengo idea si hay que esperar todo un año completo. Para conseguirla o qué es lo que pasa. Y así llegamos al final del video chicos. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden apoyar mucho al canal. Y dejarme un me gusta. Porque me hacen muy pero muy feliz. Y no se pierdan la actualización de Poppy Play Time Morph. Porque les voy a traer las nuevas skins en cuanto salga. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye. Mua. 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 Mua.